¡Suscríbete! Con el propósito de fortalecer las capacidades de 460.000 estudiantes y 40.000 funcionarios del SENA a nivel nacional, se firmó una alianza con LinkedIn, quien abrirá una plataforma virtual con 15.000 cursos totalmente gratuitos. Trabajamos en cursos que son importantes para los estudiantes, para que tengan oportunidades de desarrollar sus carreras de forma óptima. El director del SENA, Carlos Mario Estrada, asegura que este tipo de alianzas ayuda a que los aprendices salgan al mundo laboral más preparados para responder a las necesidades del sector productivo del país. Esta alianza nos va a permitir mejorar los perfiles profesionales de 500.000 colombianos, pero a su vez nos va a permitir, a través de los más de 1.500 programas, que muchos colombianos logren desarrollar las competencias técnicas, las habilidades digitales, las competencias socioemocionales que les van a permitir insertarse exitosamente en este mundo apasionante de la cuarta revolución industrial y de la economía naranja. De los 15.000 cursos que estarán disponibles para los estudiantes, 1.800 están en español. La herramienta virtual, según sus creadores, al entrar brinda sugerencias de cómo complementar de forma exacta la formación de los estudiantes y docentes. Esa plataforma actualmente ya está habilitada y solamente hoy a las 7 de la mañana ya habían 100 personas disfrutando de estos cursos virtuales, más de 1.500 cursos virtuales. Con esta buena noticia para los estudiantes y profesores del SENA, me despido desde el centro de la ciudad de Bogotá, Ingrid Fonseca, Cable Noticias.